Hola doctora, saludos, que bueno que estés en el día de hoy, como siempre. Hola Víctor, hola Emanuel, yo feliz de volver a estar con usted. Pero nada más fue una semana, tranquilo, ya estoy aquí otra vez. Son 15 días, porque se convierten en 15 días. De verdad, sí, sí, la extrañamos. Sí, ahora también ustedes me pueden visitar, si me extrañan, o sea, nada más no soy yo, podemos hacerlo de doble, vivir en la comunicación. Cuando vayamos a hacer la visita, que sea en su casa. No quiere decir todo. Perfecto. Oh, perfecto. Doctora, hoy vamos a tocar, no hay problema. Hoy vamos a tocar un tema, verdad, importantísimo. Recuerdo que siempre hemos estado hablando, en múltiples ocasiones, de lo que es Serenidad, que es un centro especializado en salud mental, que muy, pero muy importante, tal vez el que más en la República Dominicana, y un ching más. Y es esta unidad que ha funcionado siempre dentro de Serenidad, porque ahora está arremosada, verdad, para con mayor confort, y ampliar la gama de servicios de Serenidad, y lo es la unidad de cuidados ambulatorios, que funciona aquí en Serenidad. Háblanos un poquito sobre este nuevo, como esta innovadora, este innovador estilo, que es la unidad de cuidados ambulatorios, porque entiendo que no es muy común, sobre todo en centros como este. Bueno, Víctor, como ya hemos hablado, nosotros como Serenidad, como unidad terapéutica, intentamos que la región y el país tenga servicios novedosos, y nosotros nos hemos planteado que Serenidad siga siendo una unidad donde el servicio sea pionero. De forma que nosotros tenemos un servicio que es básicamente único en la región, que tenemos como opción de brindarle a las personas afectadas de una crisis, tanto de lo que es ansiedad, como de nosotros podemos hacerlo con la posibilidad de que la gente no tenga que ingresarse. Entonces, nosotros desde nuestros inicios, en Serenidad, comenzamos a trabajar con lo que era una unidad de servicios ambulatorios, que permiten que la gente se coloque y vaya a casa con una necesidad de tratamiento. Van como si fuese una diálisis, por ejemplo, para la gente que está familiarizando ya con la diálisis ambulatoria, la gente va, se hace tratamiento de diálisis y se va a la casa posteriormente y no tiene que ingresarse. Entonces, Serenidad como diaterapéutica te brinda la misma oportunidad con un tratamiento que nosotros tenemos como único en el país, que es el uso de antidepresivos endovenosos en infusión como una cura de antidepresivos que permite que las personas reciban en cinco días el alivio de la depresión, de la ansiedad, de las crisis de pánico y de todos aquellos trastornos, como también el trastorno obsesivo compulsivo, que son trastornos psiquiátricos del grupo de trastornos que pertenecen a la neurosis que hacen sufrir a las personas y que es un tratamiento que antes teníamos que esperar dos, tres semanas para ver resultados y ahora con esto nosotros podemos generar y mejorar la depresión en cinco días. Y cinco días en promedio, pero ya al tercer día del tratamiento la gente comienza a sentir su alivio, comienza a sentirse de una u otra forma más confortable porque se le quita el malestar, porque tiene ya un buen ciclo de sueño, comienza a comer. Entonces todo esto que son síntomas que no presenta un alivio inmediato con los antidepresivos tomados, nosotros lo podemos mejorar en servir a la comodidad terapéutica. A partir del segundo día vamos a decir ya el paciente tiene una mejoría significativa. Doctora, también algo importante que hay que señalar y es que tengo entendido que esto le puede salir en términos económicos mucho mejor, sobre todo a los familiares del paciente y es que no hay necesidad de ingresar a un paciente cuando se tiene esta opción y es ir por la unidad de cuidados ambulatorios a colocarle, como tú muy bien señalas, el tratamiento sin necesidad de que haya que ingresarlo. Entonces eso va a traer como consecuencia que sea más económico para el paciente y es algo que entiendo que hay que resaltar mucho y es un servicio que va a ser unidad. Sí, Víctor, correcto, porque al no tener que completar un día en el centro, entonces el paciente solamente va a cubrir la cubota del uso de la sala de ambulatorios que ni siquiera se equivale a un mediodía de estadía en el centro. Eso baja muchísimo el costo del tratamiento en sí y también está el hecho de que nosotros tenemos al costo los medicamentos para este tipo de servicios y también con un mínimo de honorarios. El hecho es que el paciente reciba el paquete de su tratamiento ambulatorio combinado con medicaciones que sea cómodo porque al final hay mucha gente que va a serenidad, se coloca su infusión, su cura de antidepresivos y se va a la casa y puede estar activo a partir del mediodía. Mucha gente va y se coloca su tratamiento y en la tarde es funcional, o sea, puede hacer cualquier activo porque no es un medicamento que te deja sedado ni que tú te sientes medicado, al contrario, lo que estamos poniendo es un antidepresivo, lo que significa que aumenta la energía, aumenta tu capacidad productiva, tu concentración. Entonces la gente comienza a sentir ese alivio a partir del segundo día y eso es lo que hace lo novedoso del tratamiento, pero también el bajo costo que podemos y sobre todo, Víctor, lo que queremos resaltar en este momento es que ahora tenemos un espacio externo, o sea, que ahora ya las personas que se colocan en este tratamiento no pasan al área de internamiento de serenidad, no tienen que convivir con las personas afectadas de crisis que están ya en la modalidad de ingreso quizás de larga estadía o ingresos, diríamos, de manejo de la crisis, sino que simplemente las personas se quedan en un área externa, como si fuese área de consulta, una sala muy confortable, con sillones bastante cómodos, un espacio ambientado que invita a la relajación, música ambiental, unas imágenes también que generan transportarte a la tranquilidad ambiental que se requiere cuando la gente está afectada de una crisis de ansiedad o de depresión, y también la tranquilidad del silencio que ofrece serenidad, que como ya tú has podido consultar, es un espacio que justamente como su nombre indica, serenidad tiene una ubicación idónea para este tipo de pacientes y tratamientos, porque como estamos ubicados en una zona residencial, donde no hay ruidos, tránsitos, tránsitos estratégicamente ubicados en un espacio donde enfrente lo que tenemos es esa área verde, un parque, que no hay ni siquiera una casa al lado, que haya una interferencia de ruidos, o sea que definitivamente serenidad por su ubicación y por el concepto que fue creado, entonces sigue acomodando a sus usuarios, colocándolos en un espacio externo, la gente llega a su tratamiento de anafranil, ambulatorio, solamente pasa a esa sala, y solamente el personal que trabaja en el área tiene contacto con ese paciente, tenemos una enfermera, un médico que está permanentemente en el área revisando sus signos vitales, revisando el paso del tratamiento y sobre todo el cuidado del paciente, y básicamente también tenemos algo que en salud mental cuesta mucho, que es la privacidad y confidencialidad con que se trabaja en este ambiente. De forma que todas esas condiciones idóneas para ser manejado, ya las tenemos en serenidad, y nosotros estamos muy felices y muy orgullosos de poder brindar a la región y al país. Estos servicios que solamente tenemos nosotros en serenidad, de manera que seguimos siendo pioneros en servicios, y como tú sabes, estamos en remodelación, estamos en crecimiento, tenemos espacios donde vamos a poder seguir brindándole a la gente las consultas, porque ya vamos a tener un área completa de consultas, más aumentar nuestro número de camas. Sin embargo, mientras tanto quisimos acomodar este espacio para ese volumen de pacientes que no se ingresa, que recibimos y que mandamos a su casa, y que en tres a cinco días lo tenemos integrado ya a sus actividades del día a día y también a su trabajo. Doctora, ¿qué tipo de pacientes califican para este tratamiento ambulatorio? Mira, básicamente pacientes afectados de depresión, de ansiedad, pacientes que hacen crisis de pánico, pacientes que tienen otro trastorno de ansiedad, como por ejemplo la hipocondría, que es un trastorno muy frecuente, y sobre todo ahora en este tiempo, donde la gente se siente enfermo, cree que tiene COVID, se ha hecho 30 pruebas, cada vez que le sale un vecino con COVID, entonces cree que otra vez tiene la enfermedad. El trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático, que está a la orden del día después de haber pasado el COVID. La gente que ha tenido COVID, la gente que ha estado en una unidad de cuidado intensivo, la gente que tiene realmente síntomas que recuerdas, como ese residuo que queda de los síntomas del COVID, más las personas que han vivido una pérdida, un trauma de su paciente de cuidado intensivo y desarrollan miedo a la enfermedad. Todos estos trastornos se pueden manejar. Y un trastorno muy importante, que ya lo hemos tocado aquí, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Ese trastorno también tiene muy buen resultado con este tratamiento. Doctora, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada miércoles, esos temas tan interesantes. Otra cosa que hay que resaltar, doctora, tengo entendido y la información de que no existe otro centro de salud mental que tenga esta unidad de cuidado respiratorio en el país. Es una innovación, una innovadora idea que usted ha implementado aquí en este, el más importante centro de salud mental que existe en el país. ¿Así es? Así es. Eso es así. Gracias, gracias, doctora Milagro Sierra por compartir con nosotros. Hoy tocante el tema específicamente de cernidad, que funciona aquí en San Francisco de Macorís al servicio del país. Gracias por estar con nosotros. La doctora Milagro Sierra, como siempre, como cada miércoles, participa con nosotros en este contacto diario. Emanuel y nosotros, pues, antes de terminar el programa, ¿verdad?, tenemos que decir que en el día de hoy, precisamente, dos cosas. En el día de hoy, los grupos populares, pues, convocaron a una protesta contra la DGC aquí en San Francisco de Macorís por...